Como parte de un programa de aproximación con la Sociedad Civil, la Policía Federal Preventiva realizó este lunes por la mañana una dinámica con niños de la Escuela Primaria El Chamizal de la Colonia Granjas Económicas del Norte. A invitación de las autoridades y padres de familia del plantel, elementos de la corporación se presentaron con una flotilla de vehículos desde motocicletas todoterreno hasta vehículos tácticos y ambulancias. El grupo lo encabezó el encargado de la División de Fuerzas Federales en Tamaulipas, Rafael Guillén Méndez y participó en la ceremonia cívica de honores a la bandera. Al dirigirse a los alumnos, uno de los activos de la Policía Federal Preventiva le recomendó estar muy atentos para evitar separarse de sus padres cuando van a algún sitio lejos de sus casas. También es necesario que se aprenda la dirección de sus casas, los números telefónicos de sus papás o hermanos a fin de tener una forma de contacto con sus familiares en casos de extravío. Guillén Méndez expresó, entre otras cosas, que se trata de una proximidad social que se hace con la gente que tiene mucho valor, que son los niños a quienes se pueden infundir ciertos valores. Dijo que se seguirán con estas acciones en la medida que sus propias actividades lo permitan. Sostuvo que esta fue la primera visita del año pero tiene programada una más la próxima semana. Acercarse a la ciudadanía, infundir valores a los niños y hacer que tengan una percepción positiva de la policía son objetivos de este programa. Acercarse a la 해�a y el señor. Gracias por ver el video.